y va a haber pelea o no va a haber pelea. Mira, yo estoy realmente confundida, porque ya tenemos hasta nuestra playera, nos las mandó Vicky López, de glitter, de brillos, de todo, y dice, Tim Adame. ¿Qué es glitter? Glitter son brillos, brillos, con mucho brillo. Ya la tenemos, Gus y yo, esta playera, porque íbamos a estar en primera fila. Pero ahora podría cancelarse o posponerse, porque Adame va a dar una conferencia. Vamos a estar. Vamos a estar. Cuando sea, vamos a estar. Al rato va a dar una conferencia, va a decir, ¿qué pasa? Vea. Tras el botellazo que recibió Alfredo Adame cerca del ojo durante la conferencia de prensa para anunciar los pormenores de la pelea del año entre el actor y Carlos Trejo, es el mismo Adame quien explica que el encuentro en el cuadrilátero se podría atrasar. Que no quiere llegar al ring. Está apanicado, está apanicado, porque ya sabe lo que le va a pasar. Las suturas internas tardan en absorberse de 90 a 120 días. Lo externo, en 8 días, 9 días, te quito los puntos. Tardará en empezar a cicatrizar de 4 a 5 semanas. La pelea es dentro de 21 días. Entonces, imagínate, si voy a llegar con la cara rajada, al primer razoncito que me den, me van a sangrar. Lo que voy a hacer, yo creo que lo más lógico va a ser posponer la pelea, unos dos meses. Debido a que hay un contrato de por medio, Adame explicó cómo es que llegarán a un acuerdo en caso de que no se lleve a cabo la pelea el día que se había establecido. Con el licenciado Montalvo, es el trato. Yo puse una empresa, le pedí a la empresa C-Media que ellos organizaran la pelea y todo. Entonces, su abogado nos habló y dijo que él organizaba todo. Entonces, pues el que va a tener que reorganizar esto va a hacer todo. Yo lo veo muy difícil, o sea, yo lo que quiero es subirme ahorita al ring. Si ahorita se pudiera o ayer se pudiera, yo estoy listo. Pero el problema es que con esto, mira, si échale un close-up. En caso de que no se pueda posponer la pelea, el actor compartió que sin querer, dos amigos lo asesoraron para que se recupere lo más rápido. Ayer me habló un boxeador amigo mío, Daniel Rosas, y me dijo, oye amigo, hay una pomada de caléndula buenísima que te cierra las heridas. Y otro boxeador también, amigo mío, luchador, perdón, me dijo, hay una pomada de caléndula que usamos los luchadores que la voy a comprar. Le dije, dime dónde la compro, cómprame una y cómprame dos litros para ponérmela a diario. Alfredo convenció que en cuanto se vea cara a cara con el cazafantasmas en el ring, no tendrá piedad. Yo no tengo nada contra los narcomenudistas, ni contra los narcotraficantes, ni contra los abogados, ni contra los doctores. Yo tengo contra el que se mete conmigo, yo tengo algo en contra del que se mete conmigo. Este es un pobre estúpido que anda jugando el papel de gangstercillo y de perverso y malvado y todo el rollo, y yo le voy a ajustar las cuentas, lo voy a poner en su lugar. El conductor agregó que su familia ha estado pendiente de su salud. Mis hijos me hablaron muy preocupados, Alejandro y Sebastián. Alejandro y Vanessa, muy preocupados. Y yo le dije, papá, me habló, ¿qué pasó? No le dije, ni te preocupes, fue uno de esos que he tenido sin cuenta en mi vida, porque siempre fui muy peleonero y acto. Y luego Alejandro me habló, ¿qué pasó? Que me fui muy preocupado. Y luego Sebastián también, oye, pa, que... Y luego Sebastián me dijo, papá, no tienes 25 años, ya, párale, ¿qué es lo que hay? Con información de Fanny Contreras, seguimos en Sale el Sol. Pues hoy haré el anuncio, pero yo creo ya no lo vio antes, ¿no? Yo ayer lo tuve de primera mano, Adame. Está muy chistoso. Oye, pero ya investigué y le está metiendo durísimo un amigo mío que entrena Muay Thai, este, el mismo entrenador que entrena a mi amigo, es el entrenador de Adame, entonces tiene uno de Taekwondo, uno de Vox y uno de Muay Thai. Entonces yo creo que el Adame sí está preparándose bien, ¿eh? No, sí, sí se estaba preparando bien, pero también Carlos Trejo tiene su entrenador. Sí, creo que sí. Y Manco no es, ¿no? No, no, claro. Aunque nosotros somos Team Adame, pero, pues, va a tener que ser más adelante. Y yo creo que va a estar bueno. Está muy divertido, la verdad, esto de la pelea, pero mira, su hijo le dice, papá, ya no tienes 25 años, ya sosiégate. Maxine también se lo dijo, ya deja de pelearte, Alfredo Adame, y no hizo caso a Alfredito Adame. A ver, yo también le dije, pero le vale sorbete. Es que ya son como muchas cosas y él va a ser como el vengador. El vengador por todas las cosas que ha hecho mal, el cazafantasmas. El cazafantasmas dice... Que debe muchas. Dice Adame que el cazafantasmas, cuando fue novio de Yatán a una que está medio loquita... Cantante y actriz que hizo aventurera en su momento. Sí, que hizo dos días. Estaba en mestizo. Hizo dos días aventurera. Un poco más. Estuvo en mestizo. Bueno, tres fines de semana. Que estaba embarazada y que a patadas hizo que perdiera el bebé. Sí, eso vi. Y que tiene problemas con todo el mundo y él va a ser como el justiciero. Pero pues, qué necesidad. Sí, de que tiene problemas, tiene problemas. Y de que es un montonero, es un montonero. Llega con una bola de cuatas en motocicletas, 20, 30. O sea, son machos, pero somos muchos. Pues a ver en qué para esta historia, porque veremos quién se sube al río. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.